Llegan a Sainz Peña las leyendas de Boca Juniors El primero de julio no te podes perder la clínica del fútbol en el predio de la asociación de veteranos de fútbol Llegan a Sainz Peña Roberto Mouso, Omar La Rosa y Nicolás Novello Las leyendas de Boca Juniors llegan a Sainz Peña Invita a Peña de Boca Roberto Mouso, calle 16, calle 9, Sainz Peña